A banca triplicó sus resultados en 2023 batiendo su récord histórico. El banco gallego multiplicó un 227% su beneficio neto atribuido hasta alcanzar los 711,3 millones de euros el pasado año. Así lo explica el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet. Hemos alcanzado los 711 millones con una rentabilidad del 16%, lo que claramente nos permite, a pesar del incremento del coste de capital que ha tenido toda la banca, por la situación de nuevos tipos en el mercado, ya unos niveles de rentabilidad del 16% permiten cubrir con holgura el coste de capital. Estos resultados se sustentaron en el dinamismo del negocio minorista y en el perfil financiero sólido de la entidad. Además de crecer cerca de 15 puntos en los ratios de eficiencia, a banca lideró las clasificaciones de sostenibilidad de la banca española, tal y como manifiesta su consejero delegado, Francisco Botas. Morningstar Sostenalytics nos califica como riesgo inapreciable, 6.7, con mejor rating ESG de sostenibilidad en España y décima posición entre los 1.032 bancos calificados a nivel mundial. La adquisición de Eurovic y el final de la compra de Targo Bank permitieron al Banco Gallego crecer orgánicamente hasta los 130.000 nuevos clientes, cifras que le llevaron a posicionarse como el séptimo banco de España y de Portugal.